Concentrado como el ave creen Ya está grabando Vamos, vamos Música, mamé Sigue solo ¡Shh! Mira, mira, mira Oye, abre tus ojos Miren hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tienen la vida Abre tus ojos Miren hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tienen la vida La canción del camino, una botella de griego En una vida, la voz de la gente de la casa Una canción de la iglesia, la voz de los bosques La voz de los bosques, la voz de los bosques A la voz de los bosques, la voz de los bosques En un caballo de los bosques, la voz de los bosques En un barrio de suelo, un caracero Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta de las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta de las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta de las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta de las cosas buenas que tiene la vida Una vez que se hagan, un amor de los bosques La voz de los bosques, la voz de los bosques La voz de los bosques, la voz de los bosques ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!